Carmen Salinas usó el poder de las redes sociales para darle solución a su problema. Resulta que la exdiputada compró un par de zapatos izquierdos por accidente y en lugar de recibir ayuda simplemente desató una ola de burlas en redes. De acuerdo con E-Consulta, Carmelita Salinas publicó en Twitter que acudió al Palacio de Hierro Polanco y que adquirió un par de zapatos, sin embargo, no los revisó al momento de la compra, por lo que fue hasta después que notó que le habían vendido dos zapatos izquierdos. Peña Nieto vuelve a seguir a la gaviota, en Instagram, para callar rumores la actriz de Mi marido tiene más familia, utilizó su mensaje para buscar a aquella persona que pudiera tener los dos derechos para poder usar su par como debe ser, además señaló que era urgente pues los usaría para el final de la telenovela. Sin embargo, los tuiteros aprovecharon para trolear a la actriz, punto sus piecitos, pic.twitter.com barra ikkenhg3wa, hemos sido engañado, arroba pinche Ajax. 13 de febrero de 2019 Carmelita yo tengo un tenis izquierdo le sirve, cani en su jugo, arroba Héctor Guillén. 13 de febrero de 2019 le sirve un flexi de mi abuela? Tal vez calzan del mismo, fontes de Fontem. Arroba Fonteses, 13 de febrero de 2019 Sí, que corran una investigación para ver quién se robó sus tobillos también. Mauricio López, arroba DRMLópez07, 13 de febrero de 2019 Pic.twitter.com barra w2ixhj, rulo, arroba Vautux, 13 de febrero de 2019 Toma tu pinche zapato Pic.twitter.com barra guíes recubecos. droide dddddddddddd, arroba droidroide, 13 de febrero de 2019 Algo similar me pasó hace un tiempo, a mi sí me dieron izquierdo y derecho, pero de diferente modelo, la acompaño en su dolor. pic.twitter.com barra si ceroeo2ec, lemondai25, arroba lemondai25, 13 de febrero de 2019 Para la suerte de Carmelita, su tweet llegó a la tienda departamental quienes a través del mismo medio se comunicaron con ella para remediar la equivocación. A.I.S.L.I.N.N. Derbez al DNUDO, comparte foto y confiesa los estragos de su embarazo. Buenas tardes, señora Salinas. La hemos contactado por mensaje directo para darle seguimiento a esta situación. Estamos al pendiente. Muchas gracias, el Palacio de Hierro, arroba Palacio Hierro, 13 de febrero de 2019 AAN. A.I.S.L.I.N.D.